un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y bien ya mañana tenemos esa gran cartelera en san antonio y esa tan esperada pelea entre el estadounidense yerbonta davis y el mexicano leo santa cruz y hoy tuvimos el tan esperado pesaje de estos dos boxeadores uno de los pesajes más esperados de los últimos tiempos debido a la expectativa y las dudas que todos tenían sobre si yerbonta davis después de haber tenido problemas en hacer el peso en los ligeros en su última pelea sería capaz de hacerlo hoy en una división incluso inferior y que él ya había decidido dejar sin embargo el hombre dio el peso en el primer intento y se subió hasta con sus dudas a la báscula no pues antes de hacerlo y sin saber qué estaba pasado se quitó la ropa por si acaso pero lo hizo y sobre esto hablaremos al final de este vídeo pero ahora el breve pronóstico que le prometí después de estudiar bien ese pesaje y como siempre pero sin extenderme mucho vamos a comparar algunos parámetros y aunque las apuestas se han ampliado un poco más a favor de yerbonta ya andan como por cinco a una y aunque siempre se dice que las casas son las que saben tenemos que hacer nuestros propios análisis y yo acierte o no me voy por lo más lógico y en cuanto a edad volvemos a lo mismo que con lo machenco contra teófimo aquí santa cruz está en sus 32 años contra 25 de yerbonta y creo que nadie tiene ventaja alcance y estatura aquí el mexicano le lleva dos pulgadas en ambos parámetros a yerbonta y tiene ventaja aquí en pegada no hay dudas de que yerbonta davis es muy superior porque mientras por una parte leo no ha mostrado su pegada en sus últimas peleas y su porciento de nocaos es inferior al 50 sin dejar de reconocer que puede noquear a cualquiera porque tiene un par de manos y un par de guantes davis posee uno de los mejores porcientos de nocaos del boxeo de hoy ese parámetro es para él sin dudas pero en asimilación permítanme otorgarle el parámetro a leo santa cruz y por qué pues porque hasta ahora su mandíbula ha estado más a prueba que la de yerbonta en los últimos tiempos y ha sido probada en peleas de golpeo constante mientras que davis repito apenas ha tenido esas pruebas y por eso no sabemos aún la verdadera fuerza de su guijada por tanto por lo que hemos visto hasta ahora le doy el parámetro a leo santa cruz rivalidad o sea últimos oponentes creo que aquí ninguno está por encima del otro pues si he criticado a leo santa cruz por haber hecho varias peleas de trámite en busca de títulos incluso lo cierto es que la rivalidad de yerbonta últimamente no ha sido nada del otro mundo a excepción sólo de un pedraza que como he dicho es un boxeador ve avanzado pero más nada porque contra gamboa peleó con muchas ventajas repito ninguno ha tenido mejor rivalidad que el otro de modo general en cuanto a técnica donde incluyo aquí la defensa yerbonta es un boxeador más técnico y por ende más defensivo y si bien consideramos que ambos son boxeadores de ataque yerbonta se lleva este parámetro velocidad sin duda se la lleva yerbonta debis sobre todo en las manos pues es uno de los que más rápido lanza sus golpes sobre todo su poderosa zurda sin embargo en cantidad de golpes lanzados santa cruz lanza más golpes por pelea eso se conoce y señores y todos estos parámetros los analizamos un poco fríamente por los números por lo que conocemos y hemos visto pero lo cierto es que en la pelea pudiera ser al revés y todo este análisis irse abajo pero bien he dejado para el final el parámetro del tanque o sea la condición física para el final la energía y esto es precisamente lo que yo quería observar hoy en el pesaje porque independientemente de que vía yerbonta haciendo el peso lo cierto fue que pudimos apreciar a un santa cruz en su peso el peso que consiguió de un modo normal sin problemas a simple vista como siempre no mientras que no podemos dejar de reconocer que vimos a un yerbonta sacrificado y no sé si debilitado pero lo cierto es que si lo lo que si lo logró ya se sabe hoy se vio a un yerbonta mucho más endeble que su rival de mañana cuando precisamente de lo que se le critica al estadounidense es de que es más grande que el mexicano y podría aprovechar esa ventaja pero tengo dudas cómo sería o cómo será su rehidratación y en cuanto a esto algunos dicen que es más fácil subir de peso que bajar eso no lo dudo pero a veces no se puede subir tanto en menos de un día después de deshidratarse todo depende una incógnita y esto ya lo dije una vez y ahora lo repito es posible que veamos a un leo santa cruz tratando de llevar la pelea hasta los finales a toda costa donde acaso podría cifrar sus mayores esperanzas considerando la situación del sacrificio del peso de yerbonta y aquí no dudo en darle el parámetro de la energía al mexicano y recuerden a lo mejor veamos a un leo santa cruz que nunca habíamos visto antes al menos durante la primera mitad y me refiero a un santa cruz amarrando a un santa cruz desplazándose peleando hacia atrás no lo dudemos creo que una pelea larga lo favorecería a él y esto es lo lógico aunque yo pueda fallar e independientemente de cómo andan las apuestas yo creo que la pelea podría ser más cerrada de lo que se piensa sería una lucha entre la pegada que pueda noquear a santa cruz contra la energía y asimilación de un santa cruz que pueda mantenerse hasta el final para oportunamente después poder lanzar muchos golpes en mejor condición esa sería la estrategia por ambos lados y esto lo opino repito después de ver el pesaje del día de hoy y de ver a un yerbonta que hasta hace muy poco estaba bien lejos de las 130 creo que si que si yo diera un pronóstico favorable a yerbonta davis lo daría como un 55 a 45 porque pienso aunque me equivoque o no que la pelea será más cerrada de lo que se supone y hasta me atrevería a dar aquí un 50 50 señores mi criterio cambió hoy viernes al ver ese pesaje veremos mañana qué ocurre muchas gracias quiero saludar en el día de hoy al amigo luis josé al amigo jorge gutiérrez y al hijo del amigo dick san rivero marlon rivero que muy pronto estará de cumpleaños reciba mis felicitaciones por adelantado muchas bendiciones a todos nos vemos próximamente que sería mañana en otro programa gancho de derecha buenas noches amigos